Se viene el knockout de Vanessa Mañago versus Lucía Gutiérrez Escribano. ¿Puedes ser malo también en este programa? Sí. Decí la verdad. Me encanta ser malo. ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! Te traje al ruso. ¡Ay, me trajiste al ruso! ¡La luz! ¡Ay, qué rumpión, por Dios! Hola, Lali, hermosa. ¿Cómo va? ¿A qué pensaba que te iba a traer? Son una mal. Son una mal. Son una mal. Son una mal. ¡Qué lujazo! ¡Qué lujazo! ¡Qué lindo conocerla! Igualmente. Gracias. Estoy cayendo de a poco de que estoy acá en la bosque, de que estoy con Lali, de todo lo que está pasando. Y verlo al ruso para mí fue una locura porque soy fanática. El cocheo estuvo buenísimo porque es una instancia para probar y sabes que tenés otra chance para hacerlo mejor. Se me pone contenta. Como decimos siempre, esto es un ensayo. Claro, acá se puede pifiar. Acá no, esto no es el programa. Acá es para que el ruso les pueda decir algo, para que Mateo pueda opinar con todo lo capo que es. Así que bueno, vamos a... Gracias a los dos. Bueno, las escucho. Vamos. Nos vamos allá. Y aparte vas a jugar a coach. Mirá, vamos a la silla. Ay, se van a sentar. ¿Cuál medal? ¿Quién es Mau y quién es Ricky? Ah. Igual yo estoy para Ricky, creo. Vos estás para Ricky acá entonces. Yo soy Mau. Me encantó cantar para ellos y cantar esa canción que es un clásico. La tarea esta que asumo de revivir clásicos me hace muy feliz y haber estado con ellos dos en ese momento para mí fue mágico, fue increíble. I know there's something in the wake of your smile. I've got a no ship from the look in your eyes. Yeah. You've built a love, but I've done far so far. Your little piece of heaven turns to die. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. Me propuso que le ponga como más rock todavía a la cuestión, ya que es una balada, pero bueno, es rock set, así que me pidió eso y lo mismo Mateo también sugirió ponerle como un poquito más de garra a eso. Tan afinada se podía hacer, sí. Sí, se podía hacer. Se podía hacer. Tremendo. Estoy que me desmayo. Y eso que yo te escuché cantar otras veces, obvio, estuviste tímida, te diría. Un chin. Y porque los quería mirar a ustedes. Quería conectarme con ustedes también. Yo opino, o sea, sos un fucking disco, sonás increíble, tu voz es preciosa. La Vane que yo conozco rompe más. Es un poco más rocker. A mí lo que me gustaría es que, si bien la canción tiene como este sonido tan, viste, como que te lleva a un lugar re lindo, metas eso de Vane que tuvimos en otras oportunidades como que es como que vos sacudís las canciones, viste, tenés una cosa de... Y acá estuviste como súper, hiciste como la versión chica buena de la canción. Sí, sí, puede ser. Esta canción, a diferencia de la canción que tenía en la batalla, es mucho más tranca, más balada, más melosa. Entonces, como que el power de la canción está más en la interpretación y la letra y no tanto como en la musicalidad de la canción como en la anterior, que era como muy power. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podría aguantar. Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loca y es verdad un poco, tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro... Mateo y Lali me dijeron que cuide el tema del fraseo. O sea, no que cuide, pero que me anime a romper más el fraseo para que no sea tan parecida a la versión original. Van con mucho que sea otra versión. Lo que sí buscaría... Ahora voy a pedir que probemos de vuelta, sobre todo el principio de la canción, para que primero vos también te sueltes, pero porque es muy difícil lo que estás haciendo. O sea, pasás de unos tonos medios y vas con un agudito y volvés. Yo lo que intentaría buscar, ahora que la pasamos de vuelta, si te parece, es que no sean tan bruscos los cambios de estar bajita, ir acá y estar bajita. Como que intentes con la manera de frasear, intentes como que sea... Y voy acá, y voy acá. Tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro, no es entender cuando me veas llorar. ¡Bien! Nunca me sentí tan sola como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callabas. En este knockout, con esta canción en particular, siento que es re distinta a la que canté antes. Entonces, probar que puedo hacer algo distinto y que puedo atravesar la dificultad. Técnicamente es que juegues más ese principio y que cuando al final vas arriba, yo me quedaría ahí arriba. Y que sea todo como un desgarro, este desgarro que te dice Mateo. Claro, y quizás saliste de la melo... Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro... Ya andá, ¿viste? Pelá, pelá y olvídate de la melo clavadita. Bueno, Vane y Lu, tremendas cantantes. Muy buenas. Yo no sé si porque estábamos en un ensayo o qué, sentimos que les faltaba un poquito de energía, de garra. Las dos tienen voces muy potentes, pero faltaba un poco de eso, ¿no? Sí, un poquito de ahí, de por más que sea ensayo, pegar ahí el golpe. Y yo sé que ellas pueden, por eso se los decimos. Van a poder.